Aquí está Geraldine, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida aquí al Miami Fashion Week. ¿De quién vienes vestida hoy? Es Halo, es un vestido francés, es Halo. Ay, qué bien. Oye, ¿qué proyecto estás haciendo ahora? Pues fíjate que ahorita estoy preparando algo muy especial y un reto personal. La verdad es que todavía falta un mesecito más y es una sorpresa, pero cuando lo vean no es algo relacionado con la actuación, es algo relacionado como conmigo misma, es un reto personal, un reto físico, ya lo verán, pero la verdad es algo divertido y emocionante. ¿Cuál es tu diseñador favorito? Híjole, sabes que hay muchísimos que me gustan, pero creo que es bueno y es importante como latinas también, pues por qué no promocionar y también apoyar a los talentos latinos. Me encanta Ángel Sánchez, me encanta Nicolás Felizola, más Juan también, además que son amigos muy queridos. En México también tenemos grandes diseñadores y creo que, bueno, sabemos de los grandes diseñadores mundiales e internacionales, pero creo que como latinos también es importante promover y apoyar a nuestros talentos. Claro, eso es muy importante. Ustedes en casita no huelen el perfume que tiene la Geraldine, pero ¿cuál es el perfume? Porque estoy aquí y... Es uno de Givenchy. Ah, mira, nunca lo había escuchado, pero Givenchy, ¿no? Givenchy, es el Very Ironsistible de Givenchy. Qué bueno, oye, ¿y tu Twitter cuál es? At Geraldine Bazano. Bueno, pues ya que estás aquí en Miami Fashion Week, y bueno, adelante y... Claro que sí, muchas gracias. Gracias igualmente. Bye. Gracias.